Salen a la luz detalles completamente reveladores acerca de la demanda de divorcio de Lorenzo Méndez hacia la Chiquis Rivera. Y esta no se queda callada y le responde algo completamente increíble. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, a pesar de que muchos de nosotros teníamos las esperanzas puestas en ver nuevamente juntos a la Chiquis y a Lorenzo Méndez, lamentablemente todo esto está llegando a su fin debido a que se acaban de filtrar los documentos de la respuesta a la demanda de divorcio interpuesta por la Chiquis Rivera. Amigos, Lorenzo Méndez no está pidiendo absolutamente nada dentro de este papeleo. Incluso lo único que exige Lorenzo Méndez es que la Chiquis Rivera se haga cargo de todos los gastos de los abogados ya que ella fue quien inició todo este pleito. Lo sumado, pues también pudimos ver en una de las casillas si Lorenzo Méndez iba o no iba a exigir una manutención por parte de la Chiquis Rivera. Esto está completamente en blanco y lo que significaría es que ni los abogados ni Lorenzo Méndez pondrán esto dentro de la demanda. También, amigos, nos enteramos de una cosa muy baja que le hizo la Chiquis Rivera a Lorenzo Méndez ya que en el momento que inició todo este pleito, la Chiquis Rivera puso una orden judicial de alejamiento en contra de Lorenzo Méndez la cual la rompería ella misma en el momento que se acercó hacia Texas para hablar con Lorenzo Méndez. Amigos, la Chiquis Rivera dice en esta demanda de divorcio que la causa principal de su separación son diferencias irreconciliables no hay un Dios en este mundo que pueda unir nuevamente a estas parejas y pues luego que se desatara todo este caos mediático, la Chiquis Rivera habló y reapareció en su cuenta de Instagram al contarnos pues cómo está atravesando el final del 2020. Este año ha venido a hacer, a deshacer, a limpiar. Amigos, les cuento un poco pues este live, la Chiquis Rivera lo hizo para darle un mensaje a todos sus haters quienes constantemente pues se están arremetiendo en contra de ella sin embargo pues la Chiquis Rivera se puso bastante emocional y nos acaba de decir que el 2020 le recuerda muchísimo al 2012. Este año, personalmente, el 2020 me recuerda muy mucho a 2012. Y por si aún no das con esa comparación, amigos en el 2012 lamentablemente fue cuando perdimos a la más grande, a la diva de la banda, la Jenny Rivera un año completamente perjudicial para toda su familia porque atravesaron uno de los momentos más duros sin embargo la Chiquis Rivera dice que se siente tal cual como la pasó en aquel momento. Una de las más difíciles de mi vida y ahora puedo decir que el 2020 es... Amigos, la Chiquis Rivera hizo un comentario que la verdad nos llamó bastante la atención que comenta que este año 2020 ha sido muy emocional ha sido demasiado caótico en algún sentido pero a pesar de eso, en su carrera profesional también ha podido crecer que ha podido tener un avance en comparación a los otros años este año para ella profesionalmente ha sido completamente grande Amigos, la Chiquis Rivera para cerrar todo este tema lo hace diciendo que ella necesita un descanso necesita alejarse para pensar en ella misma para darse un momento completamente espiritual necesita ordenar pensamientos necesita pues arreglar todo este año que ha sido tan quebrantable para su vida Ahora mismo está caliente y ahora estoy enfocada en Janay estoy enfocada en mi corazón También como un último mensaje nos dijo que por favor no creyéramos en todos los comentarios que hacen acerca de ella y de su vida privada La Chiquis Rivera está completamente devastada hasta el día de hoy pues no conocemos realmente qué fue lo que pasó tan fuerte entre ellos como para que ella exigiera una orden de alejamiento y también tomara la decisión de dejar por completo a Lorenzo Méndez ¿Será que Lorenzo Méndez se arremetió físicamente en contra de ellas? Se las dejo aquí en los comentarios, los leo y por supuesto que nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up